Un día te veré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me pirarás Y reirás Y me dirás Tomarte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es como yo creeré No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Un beso y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Y esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muertes ya Cada sitio Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre Me alentó Y me alentó Y en eso se encontré Consolación Y él me prometió Un día te veré Tan solo estás durmiendo Ya lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muertes ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Y algún día Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muertes ya No muertes ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muertes ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muertes ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muertes ya Y me dirás Y me dirás Y me dirás Lloraré